El golpe fue certero y contundente, más de media tonelada de cocaína fue el resultado del decomiso. El retén estaba ubicado en Malpaisillo, León. Allí intentaron burlar a las autoridades en el furgón caleteado donde trasladaban el material ilícito, pero se les cayó el negocito. Se encontraron 10 sacos color rojo conteniendo 500 paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva. Prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 578 kilos con 512 gramos, equivalente a más de media tonelada. Aplicación de técnicas Sintrex 3, detector de partículas de cocaína, encabezal, timón, palanca de cambio, tablero del camión, dorsales, palmar y vestimenta de los cuatro presos con resultados positivos a partículas de cocaína. Fueron cuatro los detenidos, el conductor guatemalteco Oscar Rolando González Quiñones y tres más de nacionalidad nicaragüense. Acompañado de los nicaragüenses, Jonathan Uriel Rodríguez Hernández de 21 años, Javier Francisco Reyes Taylor de 22 años y Eduardo Antonio Jiménez de 32 años. Es más que evidente el rápido actuar de la Policía Nacional. Ahora los cuatro ciudadanos serán remitidos a las autoridades judiciales donde se les acusará de tráfico internacional de droga y crimen organizado. David Solórzano, lo que se vive.